Hay grupos para escuchar. Hay grupos para compartir. Los hay para viajar. Y hasta para estar en forma. Pero solo hay un grupo para ahorrar y asegurarse. Da Vivienda. En toda Honduras, más gente elige Da Vivienda porque somos el grupo financiero que recibió la más alta calificación. AAA de Fitch Ratings. Elija solidez. Elija Da Vivienda. Elija Da Vivienda.